Las redes de la extorsión trabajan de la mano con los denominados cuentavientes quienes son los encargados de cobrar giros productos de llamadas hechas desde la cárcel a ciudadanos del común. Esta nueva modalidad ha dejado en lo que va corrido de este año en Bogotá alrededor de 80 víctimas. Y es que al menos 3 millones de pesos diarios producto de la extorsión recaudan estos criminales según la policía. Puede ser en una llamada logran obtener un millón, dos millones, ya después se llaman con otro argumento a la misma persona, pues se dan cuenta que cae de manera fácil, entonces pues ya otro argumento puede aparecer y le sacan otros dos millones de pesos. Salimos y le preguntamos a los ciudadanos si han sido víctimas de llamadas extorsivas y este delito para sorpresa de muchos es más común de lo imaginado. A mí me han hecho dos veces, que me han llamado que su hijo está, que está preso, que necesitamos que traiga plata para esto. Digo, pero si mi hijo está acá, ¿cómo va a estar allá y acá? Y me cuelgan, me tiran el teléfono. Inclusive unos amigos que viven en Villavicencio, llamaron al papá a decirle que el hijo estaba, se había metido en un problema y que tenía que consignarle tanta plata. ¿Pero sabe usted a qué número debe llamar en caso de ser víctima de extorsión? No sé, es Chile. No sé, es Chile. Sé que es el 323, pero no estoy seguro. Al 1-67. No conozco como la línea en la que yo puedo pedir ayuda para, pues, cómo solucionar el tema. Recuerde que el número que usted debe marcar para denunciar si está siendo víctima de extorsión es el 165 del GAULA de la Policía Nacional. El último operativo de la policía en la cárcel Modelo de Bogotá dejó 8 radios, 13 sin car para celulares, 5 radios MP3, 14 armas blancas y estupefacientes incautados. Que el número que usted le daba a la policía en la cárcel Modelo de Bogotá también estáis. Los rastros! Los rastros! Los rastros!